Aquí estoy con Pau que acaba de hacer su última escena en Reina del Corazón. ¡La amo! Yo también la amo. Mi mejor protagonista fue increíble trabajar. Yo también la amo, la admiro, te quiero, te respeto. ¡Bravo Paola! Toma, flaco, 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 flaco la llave. Divina, excelente actriz, excelente compañera. Bella, bella, flaca, no hace dieta divina, espectacular. Gran compañera, gran persona.